Para ti que te estás sintiendo con temor y con miedo, recuerda que Salmos 56.3 dice Cuando siento miedo, pongo en ti, Dios, mi confianza. Dios te bendiga. ¡Qué lo que es mi gente linda, mi gente bella! Aquí vemos que ya los Toros del Este ganaron su primer partido con Tavares y esta fue la actuación o el top player de ese juego, quien fue Raúl Valdés. Mi gente pichó el juego entero, los nueve inis y solo le dieron cinco hits y otorgó nueve chocolates o nueve strikeouts o nueve ponches, como ustedes lo quieran conocer. También, señores, en mi página de Instagram, la cual se la voy a dejar acá abajo, dejé algunos videitos y personas profesionales, señores, me escribieron y me dijeron que lo ponga en difícil. Fueron comentarios como este que está acá y este también que está acá, los cuales dicen que él solo sale cuando le están dando palo o que lo puse en Rocky. En realidad, estaba el picheo en Legend y creo que para el bateo estaba en veterano, pero como tenía el PCI grande, parece que está todo Rocky. Así que le subimos un poquito más para darle un poquito más de realismo, pero díganme ustedes en los comentarios si quieren que lo ponga todo Legend, mi gente. Todo Legend. Déjenme saber en los comentarios. La razón por la que yo muchas veces no lo pongo todo Legend es porque los pitches dan mucha base por bola y eso no me gusta porque no le da tanta acción al juego, pero lo que ustedes digan yo voy a hacer. Así que vamos a ver qué puede pasar en el partido de hoy y sin más espera, ¡vamos al mambo! Y aquí estamos, señores, en el segundo partido contra las Estrellas Orientales. Ya le ganamos el primer partido a las Estrellas Orientales cuando vemos al pitcher Jensi Díaz haciendo su entrada, señores. Y aquí podemos ver el top 10 de los prospectos. El número 1 está Domingo Robles. El número 2 es Jensi Díaz, que es este pinche. Número 3, Luis Toribio. Número 4, el centerfield Jeremy de la Rosa. Número 5 está Joaquin C. Noel, no sé si lo dije bien. Sexto está Prelán del Berroa. Séptimo, Andy Rodríguez. Octavo, William Lugo. Noveno, Egui Rosario. Y número 10, Randy Vásquez. Así que vamos a ver qué puede hacer aquí el prospectazo en su segundo partido de Ladilidón en República Dominicana cuando vemos a Tavares nuevamente haciendo su entrada aquí a la caja de bateo. Así que vamos a ver qué puede hacer el prospectazo aquí en su primer turno de este segundo partido de la temporada. Se prepara el pitcher inmediatamente. Inmediatamente hace un swing ahí a un circle change. Le quitó un mundo a eso. Esos 83, eso no quería llegar nunca. Así que vamos a ver. Segundo picheo para Tavares. Se está sacando una línea fuerte, pero la tiene completamente dominado ahí. El centerfield le dio en la cara a Tavares aquí, pero el centerfield ahí le llegó excelentemente bien. Fue de frente. Brito no tuvo casi ni que moverse. Así que recuerden que sus saluditos están al final del video. Todo el que me dejó los comentarios que los saludara, pues ahí los vamos a estar saludando. Así que recuerda también, si no te has suscrito, suscríbete, deja tu like, deja tu comentario y activa esa campanita cuando te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones de los episodios. Así que es Mil Roger aquí a la lomita por nuestro equipo Los Toros del Este. Hay mucha gente que me están diciendo, wey, palisei, wey, pal escogido, wey, pal estrella. Vamos a ver, mi gente, tenemos que tratar de darle el campeonato a nuestra tierra natal, la romana, primero. Así que viene Yaciel Puit aquí a la caja de bateo en la parte baja de la segunda entrada. Vamos a ver qué pasa. Cero a cero. El picheo está sacando un batazo inofensivo. La puede coger Tavares de cabeza. No, no pudo tomarla Tavares. Quedó un poco loco ahí, pero hace el corte rápidamente. Y va a ser un doblete para Yaciel Puit. Ahí anótenle ese doblete. Tavares trató de hacer una joyita a la defensiva ahí, pero calculó mal ahí el tirase de cabeza. Lo hizo tarde. Por eso se puso medio loco, porque la bola le dio como en la boca y no sabía para dónde coger, pobre. Así que no pasa nada. Así que vamos a ver qué puede hacer aquí Tavares, señores. En esta oportunidad ya conectó una línea al left field en su pasado turno. Así que vamos a ver qué puede hacer ahora. Ahora se prepara el picheo hacia el plato. Pelota en dirección hacia territorio del jardín. Derecho a lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no hay esa pelota. Ahí está cayendo el primer cuadrangular de Tavares, mi gente. Por todo el right field se quedó parado, señores. Qué clase de palo acaba de dar este señor por todo el right field. Casi la brisita se la lleva ahí, pero cruzó con todo, señores. Así que ahí está Tavares con su primer cuadrangular. Nadie lo celebra. Dice, güey, pero qué es lo que pasa, güey, muchachones. Güey, vamos a esto ahora sí. Qué es lo que en la cara le dio Tavares. Excelente celebración ahí. Dice, oye, ustedes no celebran ni nada. Aquí viene Tavares nuevamente cuando estamos perdiendo el partido. Dos por uno en la parte alta de la sexta entrada, señores. Así que vamos a ver qué puede hacer ahora Tavares en esta oportunidad. Ya que está de 2-1. No se prepara Jensi Díaz al plato. Tavares está sacando un motuoso profundo, señores. Sente el left field. Esa bola va a picar, señores. Tavares va con todo. Le dieron señas que siga para tercera. Siguió para tercera. Va a ser el primer doble de Tavares. Y esto de cabeza, señores. Impulsando la carrera del empate. Ahí se lo goza Tavares, mi gente. Excelente batazo. Hacía la banda contraria. Se fue muy bien ahí a un picheo alto que le dejó Jensi Díaz, señores. Ahí vemos cómo Tavares se tiró de cabeza. Así que está 2-2 el partido en la parte alta de la sexta entrada. Cuando viene Vladimir Guerrero Jr. a la caja de bateo. Vamos a ver qué puede hacer aquí Vladimir Guerrero. Se prepara Rafi Vizcaíno con todo hacia el plato. Negoció la cuarta mala ahí Vladimir Guerrero Jr. Señores, ahora está en apuro con tan solo un out Rafi Vizcaíno. Viene Jean-Michael Navarro, el cual está de 1-1 en el partido. Así que vamos a ver qué puede pasar aquí. Se prepara Rafi Vizcaíno. Jean-Michael se prepara también el picheo hacia el plato. Rodado inofensivo por el tercera base. Base segunda pintado. Uno. Doble matanza electrizante. Y así se acaba la parte baja de la sexta entrada. Excelente. Ahí jugada por el tercera base. Noel cogió suavemente, tiró hacia segunda. El segunda base, especialmente Robinson. Cano hacia primera. Tiró un poquito abierto ahí. Esa jugada se podía, se podía hacer algo con esa jugada. Pero la dejaron pasar. Así que seguimos en la parte alta del octavo. Aquí viene Tabárez, el cual está de 3-2 en el partido. Con un cuadrangular y triple. Ambos su primero de la temporada. Así que vamos a ver qué puede hacer. Dos a dos el partido. Rafi Vizcaíno en la lomita. Se prepara hacia el plato. Tabárez lo prende inmediatamente. Con una línea alta. Una recta a 94 millas por hora. Se le quedó ahí parado Tabárez a esa recta. Excelente. Le dio ahí, señores. En la cara le dio Tabárez. Como siempre. Ahí está la repetición instantánea del prospectazo Tabárez. Así que hay dos a. Tabárez puede que salga a correr. Recuerden que Vladimir y Tabárez hacen unos bateos y corridos excelentes. Así que vamos a ver. Se prepara. Rafi hacia el plato. Tabárez salió. Tabárez con todo. Bladi está sacando una línea. Señores, excelente. Bateo y corrido. Le hicieron señas a Tabárez que se pare. Pero siguió, señores. Para el plato. Ha jugado en un... ¡Au! En la boca le dieron a Tabárez. Señores, el coach le dijo que se pare. Pero Tabárez pensó que podría correr más que la bola. Y esto no funciona así. En la boca le dieron a Tabárez ahí. Pero no pasa nada. Esto es parte del juego. Mientras viene Tabárez nuevamente. La parte alta de la decimentrada, señores. En el inning número 10 estamos. Hay gente en segunda. 0-Ao para Tabárez. Vamos a ver qué falta malintencional, señores. Le cogió miedo ahí el manager de las estrellas orientales, mi gente. Pero no pasa nada. Tabárez va de caballito ahí hacia primera. Crystal Pimentel en la lomita. Vamos a ver qué puede hacer aquí el Vladimir Guerrero Jr. Así que vamos a ver, mi gente. Se prepara Crystal Pimentel. Bien con todo. Hacia el plato. El Vladi está sacando una línea fuerte. Pero la tiene esa. No, qué jugada acaba de hacer aquí. Sanó, mi gente. Increíble jugada acaba de hacer este señor aquí, mi gente. Evitando de que puedan hacer unas cuantas carreras más para asegurar la segunda victoria de los Todos del Este. Y aquí viene el caballete Robinson. Ganó, señores. A la caja de bateo. Así que vamos a ver qué hace aquí. Cero a o persona en segunda. Se prepara. Wilfín Obispo. Hacia el plato. Con todo. Está sacando una línea fuerte, señores. La va a tener Tabárez. Se fue con todo. Parajón. Ay, Dios mío. No lo mandaron. Lo pararon, mi gente. Porque saben el cañón que tiene Tabárez. Le dio excelentemente bien ahí. Canon. Por el medio de todo el terreno. Una línea candiente. Le dio ahí a Obispo. Le pasó por encima de la cabeza. Pero no quisieron retar el machete de Tabárez. Así que viene Vidal Bruján aquí a la caja de bateo, señores. Problema. Hay cero. Hay personas en las esquinas. Vamos a ver qué puede pasar aquí. Se prepara. Uy, voy a hacer plato. Es un elevado difícil, señores. Ahí lo busca Tabárez. Lo busca Tabárez. Sí, no la puede. Error de Tabárez. ¿Qué pasó aquí, mi gente? ¿Qué pasó aquí, mi gente? Se confundió Tabárez ahí con ese elevado, señores. Tabárez tenía que tirarse de cabeza. Y no pudo hacer nada, mi gente. ¿Qué le habrá pasado aquí a Tabárez? Déjenmelo en los comentarios con este elevado, señores. Le picó en un pie a Tabárez. Y ganamos el partido, mi gente. Así que vamos inmediatamente con los saluditos. Saluditos especiales y muchísimas bendiciones para Ángel Pernalete, Daniel Acosta, CJ Guermel, Jorge Manuel Ruiz, Rebeca Fernández, Samuel y Elisa Seri. Así que que papá Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo episodio. Ok, let's go. Bye, 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 bye. Chao. Ok, let's go. Chao. 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 Gracias por ver el video.